Un poquito de dominio, socio. Me siento a la montaña. No sé, no sé, no sé. La bicicleta, tío. Un poquito de bicicletito por aquí. Uf, esto no me gusta, eh. La mirilla. Vamos a probar esto. ¿Es la misma? No. A ver, venga, va. ¡Eh, mira el otro equipo! ¡Ángel Sánchez! ¡El Ángel y Saras y el Elías, el Muromán! Dice, ¿cómo están jugando juntos? ¿Cómo? No lo sé. Bueno. La corta... La corta lo parte muy duro, eh, la corta. Está Elías, el Muromén y Ángel y Saras. Interesante. Mejor salga con un Top Ruggeros de esos. Y la Elite Oso también. Claro. Vamos a ver a la de aquí. Era de... De Play 3. Sí. ¿Cómo te cambias las clases en... Cuando estás aquí, tío? Fuera de la... Después de la partida. Me he enterado. Tienes que hacerla antes de la partida, creo. Pero cuando acaba la partida, sales ahí en una lobby y no me deja hacer nada. Oye, eh... Aquí se va a cuchilla también. Voy a comprobarlo. Claro. Sí, pero no va de una, eh. Le clavas el armote en el pecho. Pero no se mata de una, ¿no? Sí, coño. Ah, pues no. Le acaba de meter un culatazo. Que no, que no se mata de una. Con el STG sí, eh. Le he clavado algo antes. Claro, porque con el STG tienes lo de ser el... El pincho man. El pincho ese, sí. Vale, vale. Qué bien se ve este mapa, tú. Se ve súper bien, eh. Y es la beta. El punto de hook este, madre mía. Se ve que es puta madre. Estoy jugando el mapa este de ruido, que está... Un poquito de umiti aquí. Hay que estar en unas trincheras. Sí, yo también estoy ahí ahora. Yo creo que es un pinesto, creo. 18-4, hermano. Esto está allí. Un poquito de... ¿Qué es esto? Hostia, que me he sacado esto. Pensaba que era lo OV, tú. ¡Spartaco! ¡Wow! ¡Jol! No tengo balas. ¡Ah, papá! Buena. Así listo. Madre mía, tío. No me ha tiempo de hacer el drop. No, la bayoneta, eso. No me salga la palabra, tío. Gracias por decirlo. No, la bayoneta, hermano. Va a salvar la vida, eh. Joder, hasta que encontró la puta Bea, tío. Aquí en las trincheras, tío. ¡El IAS 360, la O... Eso sí que es old school, eh. Eso no ha acabado la vida. ¿No quieres parar de llamar a gente así? Este subfusil no va mal, pero se va un poco pa' los cielos. A ver, voy a tirar esto, ahora. Antes no lo he tirado. Pero aquí. Creo que me lo he tirado aquí, pero no sé por qué. Me gusta mucho el SMG, tío. Tiene que volver la bestia. Oiva, oiva, que hay hitmarkers, tú, esa racha. Venga, venga, va, hitmarkers. Va a volver la bestia, Lukey, SMG. Nunca se ha ido, Juan. Uy, pero por qué tantos hitmarkers con la racha esa, tío. Joder, Angel y Sara, se ha enfadado, tú. Angel y Sara, la verdad es que... Cuando empiezas a jugar una beta, siempre acaban en el máximo nivel. Hombre, tú y todos, creo yo. Lo que veo es muy fácil hacer turnos, eh. Tú, la PPSH esa la habéis probado, tío. O sea, no el SMG que os dan al principio. Sí, pero no el que os dan al principio. Sí, ya sé cuál dices, el que tenía ahí ahora. Pero acabo de cambiar. Vamos, un challenge de lejos. Muerto. Están en el bunker. Sí, me va gustando lo que voy viendo de la beta. A ver, llevo tres partidas, pero... Está, está, está fresco. Sí. A ver, os voy a decir. He puesto hardpoint, pero estoy pisando menos el punto, chaval. Que juegan a PPSH Warfare, eh. No fuiste a pisar el punto, eh. ¿Yo? ¿Cómo que no? No. Joder, la de balas que le he tenido que dar. Es un hombre. Hostia, el primer turno en del día. Pobrecillo. He puesto el UAV. Toma. A menudo... Dolphin Day que le he hecho al brother. Toma, en todo el pechín, bro. Elianz. Me he metió la Bayon moneta. Bayon moneta. Al Bayon. Me he metió el Bayon al pecho. Nie. Hostia, que va con un puto helicóptero el Pau ese. Acabo de enterar que te puedes poner por arriba de las... De las pecheras. Me dicen como unirte ya. Me han dicho como unirte, tú. ¿Cómo? ¿Queréis salir y nos unimos? Vale. Cuando acabe la partida. Espérate, por favor. ¿Y tú estás? Eh... No, estoy en partida ya. Meto, para unirte le das al panel de PS4. Panel de PS4. ¿Lo puedes invitar o tiene que ser por haciendo eso? A ver es la privacidad. Si luego pinchas en Furny, te unes. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué dices eso? Si esto está... Si esto está dando otro juego. Tienen que ir por ahí, digo yo. Hostia, que le he dado el cateo, el costumbre, tío. Hay un tío con un ghillie, tío. No hacen chal. Yo quiero un chal de lejos, tío. Un chal. Un chal de chal. Voy a hacer un chal de chal. No me dejan. Voy a poner mi tag de siempre, Lucas. Oigo a Leleas, tú, que spongy. Rel. No, Lucas, no. Ya sabes cuál te digo, hermano. J-R7 nunca falla. Tío. Te pago, es un profesional. No, pero hasta jugar el puto... El puto grupo, a chuparla. Acturando bacon. ¿Te dejas jugar en grupo o no? No sé, tío. Es que yo no sé cómo se hace, socio. Explica uno por Twitter, pero es que no tiene ningún sentido. A ver la privacidad de dónde. A mis cojos, tío. Ay, Dios, que me han tirado. Un Predator. Vaya, Dios. El pavo. Metos para un ítel y le das al panel. Tío, hay gente en el chat que trolea, tío. No, que es en Twitter. No sé. Y por el chat también lo están diciendo. Me voy a jugar un poquito con el HTG, ¿no? Uf. Qué calores me están dando de gente viendo parada, eh. ¿De gente qué? Gente parada, tío. Están ahí campeando. Ah, ya empiezan el juego de campeón. Ya empiezan, ya empiezan, tío. No se cortan ni en las betas, que no hay stats, macho. Yo me he recorrido el mapa ya 10 veces, tío. Madre mía, que ahí tengo. Niño, qué bueno soy. Hostia. Tío, qué exagerado, tío, eh. Cómo explotan a veces, socio. Qué asco. La corta es una mierda. Chupadla, venga. La conexión, dice el muñeco, tú. Dice la conexión. Uy, qué piñote del siglo, socio. Ha sido eso. Lo gana por mi polla, hombre. Mucho mejor disparar de cadera que normal, tío. ¡Nada! ¡Oh, tía! Me estoy comiendo muchísimas piñas en este juego, eh. Yo igual. No sé si son piñas o son pollas, pero vamos. Yo no maté ni uno con la piña todavía. What? Es que yo tiro chopper. Ahí va, 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 ahí va. Ahí va. Venga, otra piña, vamos. Es que Ángel y Elías siempre fueron mucho de granadas, eh. Y de C4 y eso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Madre mía, pero, 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 tío, pero, tío, pero, tío, pero tú te has visto. Estoy jugando en una puta esquina, el hijo de mil putas, tío, me cago en todo su puta madre. ¿Por qué es para ponerse así, eh? Tienes jugado a lo profesional de Call of Duty. Aguadre, socio. Por eso creo. Joder, el timing, tío. Ahora he follado en HD. Mira, tío, no para dónde te alpiñuskis. Lo bueno. Pero bueno. Y me como yo de la puta. Es que, tío. Es que, tío. ¿Qué hacen, tío? Las rachas, socio, me las comido todas. Vaya campestres. ¡Prepárense a atacar! Las f***ing campéreos. Vale, yo tengo un WhatsApp. Bueno, pues. Vamos a empezar un poquito lo que estoy haciendo campear, ¿no? Porque ya me están tocando lo que estoy haciendo la milonga. ¿Facilito? A ver, explica eso, Jurni. ¿Qué te ha dicho ese pavo? ¿Qué? Lo de... Lo de jugar juntos. ¿Cómo se hace? ¿Qué ha dicho? Lo de jugar juntos. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Ah, no sé. No sé. Ahora lo leo. Espérate, estoy jugando. Vale, vale. Ese que dirá, cabrón. ¿Qué tal? Que te lo explique a alguien. No sé, tío. Seguramente algún chaval de los tuyos le... Sabrá cómo. Mejor fusil, la salto. A ver, solo proba el STG y el otro no sé...